Sorpréndete con el equipamiento de esta Jeep Cherokee, un modelo 4x4 2014 en color grafito. Tiene un imponente frente y su corazón es un potente motor Gemi V8. La transmisión es automática. En su interior disfrutarás de los materiales más refinados. Las vestiduras son en piel. La clase y el lujo estarán en tus manos con su volante multifuncional, radio con pantalla táctil, aire acondicionado, lector de memoria SD, puerto USB y entrada auxiliar. Mientras que el asombroso techo panorámico hará de tus trayectos algo inolvidable. En cuanto a soporte de manejo, puedes conducir tranquilo. Tiene clúster de información con pantalla de 7 pulgadas, frenos ABS, control de descenso en pendientes y de tracción en las cuatro ruedas. Ven ya mismo a Car1 Chrysler Semi Nuevos Cumbres y súbete a esta Jeep. Te vas a terminar de enamorar. No olvides traer contigo tu licencia vigente para que puedas realizar una prueba de manejo. ¡Espera! Antes de que te vayas, dale clic al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car1 Group.